No sé qué decir, no me quieras, oh baby please Repitamos el desliz, no sé cómo ayer, ya no puedo ni dormir Y yo sé que estás mal, pero hoy correctamente siento bien La idea de verás, que uno también te aleja con todo este amor Y solo dime cuando quieras alejarte de la realidad, de la realidad Solo es cuestión de que me llame si me digas que me quieres amar Dile a tu conciencia, que ella no te cae y te sienta Que solo, solo pide entre el frío de tus ojos y dale su lente Empezamos hoy a las 11.33 minutos en la ciudad que nunca duerme en Nueva York Raza, ¿qué creen? Lo prometido es deuda Ya por ahí llegaron a una tremenda entrevistona de mi compa Moy Y la agrupación Iron Family, ¿cómo se la pasó mi compa Moy? No, la pasamos de lo mejor aquí con todos, el Dante que dice, aquí también hay compa Moy La pasamos de lo mejor, rolitas en vivo, tocamos rolitas inéditas, también ahí grabaron unos viejitos Así que versiones al estilo de la Iron Family, se pasó de lo mejor Y esta es la familia de ayer ropa de Iron Family Perfecto, creo que se viene de más nuevecito mi compa Moy Lo que está sonando ahorita, algo más nuevo, se llama Te volvería a elegir Te volvería a elegir Y lo próximo que viene es Ya no te aferres, también se viene en memoria, es un video oficial Y hoy se me dio, Arreglate con el Karma y un fin de calucitas Andale Ahí ya lo saben, y la primera canción instrumentada con banda y un fin con la gente de Salvador De la auténtica banda, él es él en paciencia Perfecto Esto viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, esta vida no me voy a quejar Ven levanto un baño y luego me pongo a porcar El veneno va pa' arriba de buena calidad Los teléfonos no para nunca de soñar Si me salen una flebita es porque el gente quiere más Y mejor a los paquetes van No hay pendientes, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Volvo a ruedas y también cristal Ay, mi Pablito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutaste bien o mal, esta vida no me voy a quejar No me voy a quejar No me voy a quejar No me voy a quejar